qué onda cómo están bienvenidos a este vídeo esto es una actualización bastante rápida sobre el concurso de 50k ya terminó hasta el día de ayer de domingo a las 11 59 de la noche prácticamente medianoche estuve recibiendo tracks fueron poco más de 100 canciones así que durante estos próximos días voy a estar escuchando todas las canciones que ustedes me enviaron voy a hacer una preselección y bueno como decían las reglas voy a hacer una selección de un ganador directo y también una selección de unos ganadores quiero hacer un top 5 aunque es probable que por el número de canciones no pueda reducirlo solamente a 5 y bueno de esos que yo seleccione estaremos empezando el proceso de votación voy a estarles pidiendo sus proyectos flp para corroborar que todo cumpla con las reglas si algo no cumplía con las reglas pues bueno serán descalificados y espero que en esta semana no sé si tal vez el jueves o durante el fin de semana voy a estar subiendo todos los tracks al mismo tiempo para comenzar el proceso de votación entonces cuando vean en mi canal que se suben varios vídeos de golpe es cuando ustedes van a saber quiénes son los finalistas y empieza no el sistema de votación lo voy a estar explicando de todas formas un poquito más adelante así que activen la campana de notificaciones para que no se lo vayan a perder esténse muy atentos porque ahí viene la parte más emocionante y nos estaremos viendo en la próxima